Muy bien, luego de ese recorrido rápido por algunas informaciones, les contamos que las unidades de salud continúan con las campañas para erradicar el mosquito transmisor de enfermedades. Desde el Departamento de la Unión nos envía el informe nuestro canal aliado en esta parte del oriente del país para que usted conozca cómo se está luchando contra el mosquito transmisor de enfermedades. Erradicar el zancudo transmisor del dengue a través de la jornada de fumigación es uno de los objetivos de la Municipalidad de la Unión. Álvaro Figueroa, jefe de Protección Civil, manifestó que las jornadas de fumigación se estarán desarrollando en varias comunidades de la ciudad portuaria. Los niveles de casos de dengue están un poco a la alza, igual que los casos de COVID, un llamado a la población de mantenerse siempre en alerta a cualquier síntoma, ir a la unidad de salud a pasar consulta. Y nosotros como municipalidad y bajo la administración del alcalde Oscar Parada, que ha girado instrucciones que todos los equipos nos desplacemos prácticamente al terreno para poder revertir todos estos efectos de estas tanto enfermedades como ocasionadas tanto como por los vectores, que es el dengue, zika, chikungunya y también como los protocolos COVID. Coordinamos con ADESCO, nos acompaña uno de los líderes de gran renombre acá en el sector, don Dómedes Castro, y pues con ellos estamos ya desde hace días coordinando esta jornada de fumigación. Hemos abarcado varios sectores, Lourdes, Betel, San Isidro, San Cayetano, y vamos siguiendo avanzando. Mucha gente dice, tal vez, mire, aquí no han venido, le puedo pedir que tengan un poco de paciencia, pues este trabajo es un poco pesado, ¿verdad? Entonces vamos poco a poco avanzando, ya vamos a llegar a sus hogares. Las autoridades de protección civil hacen el llamado a la población a erradicar los creaderos de zancudos. La fumigación lo que ayuda es en la destrucción del vector, no en los creaderos de zancudos. Un llamado a la población, por favor, destruyamos los creaderos de zancudos, las pilas, limpiemos los barriles con la famosa untadita, agarremos un trapo con un poquito de lejilla, pasémoslo en las paredes, mantengamos tapadas las... El agua, por ejemplo, es el agua limpia, el Aedes aegypti llega ahí al agua limpia, no le gusta el agua sucia, llega al agua limpia, deposita sus huevos y luego sale. Entonces ahí es donde se generan los creaderos de zancudos. Con edición de Miguel Parada, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.